Bueno amigos, la verdad es que ando un poco fatigado porque la verdad, ya ven que les dije que yo iba a entregar unos trabajos de herrería que era una, ese, ese macetero y van a decir, ah pues te tardaste bien harto, pero es que todavía tenía que entregarle otros trabajos, le entregué también este, un, una mesa de dos metros por ochenta con patas de, de uno punto tres y pues eso no fue lo difícil, lo difícil no fue hacerlos, bueno si llevo algo de trabajo, pero lo difícil era subirlos a una, a un segundo piso, no pues yo me iba a llevar nada más a mis dos hermanos a Pichón y aquí lo que son los más grandes que ellos me iban a ayudar, pero cuando llegué este, mi hermano Pichón estaba con, con mi primo Tony y me dijo no pues quieren que vaya con ustedes y le dije pues ya pues vámonos de todo, yo no lo vi tan difícil, a vista se veía que estaba fácil porque le íbamos a subir por medio de lazos, pero no ya llegando, ya llegando allá, la verdad es que si estuvo muy muy difícil porque hay muchos cables y pues como el macetero tenía muchas patas porque pues estaba reforzado para, para, para soportar bastante peso y pues la verdad si salí rascado de aquí, de la otra mano, este, mis hermanos también, uno de ellos el que me estaba ayudando en la parte de arriba porque Tony se quedó jalando el lazo, hasta el último don Beto, este, también nos estaba ayudando que es el dueño de, de las, del macetero y de la mesa, este, también nos ayudó porque la verdad vio como estábamos sufriendo que se nos enredaban las patas del, del macetero, se nos enredaban en los cables y pues ahí lo que quitábamos, bueno mi primo Tony, mi hermano Pichón de los que estaban abajo, pues en lo que desatoraban las patas, pues se subían a la escalera y como si estaba alto, pues la, la escalera si se movía, se pandeaba y eso que es de metales nueva, pero, bueno no de metales de aluminio, pero la verdad si estuvo muy muy difícil, quiero agradecerle a mi hermano Pichón a mi primo Tony, a mi hermano Brian y también a don Beto que la verdad este, pues nos ayudó también en cuestión de subir las, sus cosas de herrería pero la verdad es que, si fue difícil, pero me siento muy contento de que pues ya le entregué el trabajo y pues como vi la reacción de don Beto creo que les gustó, pero, pues muchísimas gracias aquí viene mamá hola buenas tardes espera, ya estaba, si estaba dormida, si deja que, deja que acabe de hablar este no, aquí viene mamá, ahorita estamos aquí afuera de la casa del señor este del señor Manuel tenemos un apoyo pendiente, este, hoy estamos a a 30 mañana es 31 este, pues vamos a pasar con él porque le vamos a entregar un apoyo que está pendiente que, pues la verdad me lo pidieron me pidieron que se lo llevó, que se lo trajera en navidad pero como les digo no puedo entregar todos los apoyos este, así como me los pidieron en un solo día pero, pues aquí estamos no los puedo entregar ese día, pero se lo vamos a entregar este, antes de año nuevo bueno, pues vamos a pasar y a ver que nos, que nos dice el el señor Manuel sí yo creo que sí están porque está saliendo está entrando y saliendo el niño pero vamos a verlo bueno, pues ya ya estamos aquí, como les había dicho buenas tardes bien, bien bueno, pues aquí está el señor Manuel y ahí están sus hijos ¿cómo están? bien ¿cómo se la, bien, bien? algo cansado, pero aquí andamos ¿cómo se la pasaron en navidad? sí qué bueno ¿se comieron pollo o no? bueno, mal les vale nos alcanzamos con pollito ¿comieron pollo? eh, muchísimas gracias qué bueno por la gran navidad que nos han mandado fue por parte del señor de Modesto California los 500 pesos exacto el regalo de navidad el regalo de navidad ok bueno ah, sí, de veras yo estaba diciendo que este apoyo lo habían mandado para navidad y que no había alcanzado pero sí pasé antes de navidad nada más que ¿ah, sí? sí, nada más que lo que pasó fue que tuvimos un problema con el envío sí, tuvimos varios problemas con ese envío ahorita lo voy a mencionar la familia que le mandó este apoyo nada más que sí tuvimos bastantes problemillas ahí no lo no lo pudimos este no lo pudimos sacar desconecten es la bocina que la que se oyó yo también me dije que eran pitados ya la bocina si no está estorbando el carro estaban estaban mis hijos lavando los trastes y haciendo de comer y les puse algo de música pues para que estuvieran ambientados sí, pues como dicen las amas de casa sin música no se hace nada exactamente trapeando como está muy frío está muy frío el día dije no no, pues de hecho casi todos los días han estado fríos sí, pues bueno, todos sí, sí, sí la verdad es que sí ahora sí he estado haciendo fríezón sí nada más que pues sí hay que andar bien abrigados porque las enfermedades están a la orden del día no hombre está canijo a usted no le duele la espalda así cuando hace mucho frío sí, pues ahí tengo la placa ahí me incluso pues te digo pues estuve no estuve grave pero estuve muy malo ahí está está mi hijo que él fue el responsable de cuidarme de atenderme estuve ¿cuántos días estuve? bien grave de temperatura ¿dos días? no dos semanas dos semanas sí, la semana pasada y esta semana que pues ya ya está pasando fue el martes estuve una fuerte infección de temperatura en la tarde en la noche pues el 24 amanecí con temperatura ni modo así pues pasa pero bendito Dios pero se la pasó bien sí, gracias a Dios y te había comentado pues que le le sacamos la radiografía y ayer apenas se la sacamos porque nos costó un trabajo y parte del otro sacarla porque sí están caritas las radiografías mira no sé si si alcance a ver ahí se alcanza a ver pero la voy a poner aquí el desvío todavía no se la entregamos a la a la doctora hasta la siguiente bueno pues ya está hasta el otro año sí que pasa para la siguiente semana primero Dios entregársela para ver qué nos dice y sí se bueno yo pues veo que sí está desviado el huesillo no sé si tú veas Jorge sí pues de hecho se alcanza a ver ahí se ve que no sé es que no es el es esta verdad bueno el derecho este de aquí este es que no alcanza a ver si es el derecho pues es el derecho es el que está desviado es el derecho ¿no? sí se le ve se le ve el huesillo ajá y pues a ver qué diagnóstico porque sí nos dijo nos comentó mi cuñada Angelina fue a llevar a mi hija porque ese día yo no pude ese día estaba yo grave de temperatura y pues me hizo el favor de llevarla bendito Dios y le dijo que le sacamos la radiografía lo más pronto que pudiéramos pues porque a lo mejor era de operación dije ay pues ojalá que no porque porque si va a estar pues cruel para ella más que nada y pues para hacerla pues la operación va a estar va a estar canijo y pues así yo en mis condiciones y la verdad no hay mucha gente que que esté con ella y él todavía no cumple los 18 hasta el otro año va a estar va a estar canijo pero en primero 10 de los 18 hasta agosto en agosto sí dale cuelga no pues sí y es que no dejan entrar a los hospitales y no tiene 18 y como ahora sí que ni los parientes no tienen tiempo de estar viniendo este los amigos nada más son contaditos los que hay pero todos tienen trabajo todos tienen sus cosas que hacer y la verdad no hay ahora sí que no hay quien que esté con ella y yo pues no creo que me dejen entrar así como estoy o sea que yo esté ahí dos tres días con ella va a estar canijo pero primeramente dios si cree que sea de operación así como voy al pie yo digo que no ojalá dios quiera que no este me dijeron me dijeron sabes que a mi hija le pusieron yeso y se le acomodó pero si lo operaron dije no manches pero que hace no es que primero le pusieron yeso y luego fue la operación y luego otra vez dije que la cárcel ojalá 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 que no ojalá dios quiera le dieron unas plantillas la ahí las trae incluso le pusieron unas cintas la consultita les costó 300 pesos yo sé pues que es que es caro y pues tuvimos que sacar eso lo de la radiografía y nos dijo de unos zapatos ortopédicos también eso sí todavía todavía no los conseguimos yo lo que están carísimos incluso si los zapatos ortopédicos ortopédicos sí sí porque ya vienen más o menos especiales pues para para acomodar el piel sí me dijeron que eran plata no sé me dijeron que eran plata bueno no sé no hemos cotizado ni nada pero pues ahorita no no contamos con dinero en efectivo y la neta andamos bien quebrados pero primero salimos adelante como ves Jorge de qué número calza qué número eres Marta 4 y medio 4 y medio 24 y medio 24 y medio sí es que muchas personas están acostumbradas pues a decir nomás 4 y medio o 6 y medio pero uno ya sabe pues pero sí 4 y medio es 24 y medio pues sí exactamente es que depende 4 y medio 5 pues así sí o sea para para no cerrarle sería como 5 pues 25 y pues andamos vamos a ver eso sí no sé si viste lo de la media porque también hemos visto no me mandaron la medida de las las llantas no yo vi un mensaje que era en en un comentario ajá que él sí se las cambió que traía de esas pero pero varían las medidas no todas las las ruedas son iguales no 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 sé no porque yo le dije que si me podía mandar que investigarme la medida de las no no la investigamos este pero ahí en un comentario vi vi que alguien puso sabes que si vi que decía ahí las medidas que decía que no yo se las cambié pero pues quién sabe si sean iguales pero yo como esperé que dije pues si me mandan la medida pues yo lo investigo yo pensé que como tú tenías experiencia dije no pues Jorge vas a ver por eso en el otro video yo dije no puse Jorge sabe qué medidas son o algo pero no no es que yo pienso que varía pues la medida de las llantas no creo que todas sean iguales a no ser que sí pero bueno voy a ver o voy a voy a checar a ver si todas son de la misma medida y si no pues para buscarle porque no no se le vea o si no buscando la la marca de la la misma marca pues pero que venda nomás la pura llanta si ahorita lo busco si no más eso de novedad ahorita Jorge ok y pues rehabilitación no no fui las dos semanas y apenas fui hoy por lo mismo que me sentí muy mal me incluso el chavo me dijo así les hiciste a veces jodido y dije no pues la meta si la hace pero te voy a poner unos ejercicios un poquito ya ves que yo no te estoy dando ejercicios ya suavecitos ya te lo estoy dando más canigos y si pues ese muchacho me ha puesto ejercicios buenos 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 y me ponen unas friegas cada que voy hasta el mismo dice no si te pongo unas friegas pero es que no te puedo exigir ya menos hace tú ya vas avanzando y si te te retraso te vas a retrasar no por la nada más que ahorita que estás pues débil te voy a poner un poquito menos me digo si ten consideración de mí eso sí no pues qué bueno o sea que va avanzando malo sería que dijera no pues te estoy poniendo los ejercicios en vez de avanzar estás retrocediendo sí pero no pues es lo es lo bueno qué bueno que va avanzando muchas felicidades y no gracias espero que se hayan pasado una feliz navidad no sí nos la pasamos bien a gusto porque pues ahorita le vamos a entregar un apoyo oh muchísimas gracias le voy a mencionar quiénes son quién es la familia porque bueno este les desean un feliz año nuevo para toda su familia que estén bien les mandan saludos desde Chelan Washington de la familia García Ruiz familia García Ruiz muchísimas gracias mire de muchas gracias por su por su gran apoyo dos mil pesos los que les entregan bendito Dios para que pasen un feliz año nuevo muchas gracias muchas gracias la verdad pues de hecho hasta la familia García Ruiz sabe que pues tuvimos unos problemas ahí en cuestión de de recibir el apoyo y pues se nos dificultó para venir el el día de navidad bueno si si vinimos pero el problema fue que no teníamos el ingreso que pues de hecho yo me estaba esperando porque dije le entrego este y le entrego el del señor de modesto o sea el regalo de 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 navidad no estuvo todo porque si si la verdad si si estuvo fuertecito el gasto que hicimos si en cuestión de lo de la radiografía la radiografía si y la consulta de que nos la consulta y la radiografía bueno pues muchísimas gracias nos va a servir de mucha ayuda porque si la verdad ya ya andamos rascando los últimos ahorritos que teníamos si este a ver ahora si lo voy a decir bien porque hace rato me trabé les desean un feliz año nuevo a don Manuel y su familia que estén bien desde Chelan Washington de la familia García Ruiz niños desenfoco acá la familia como se dice señora familia que familia García Ruiz García Ruiz y les mandan saludos desde Chelan Washington familia García Chelan muchas gracias muchas gracias por su gran apoyo bueno pues ahí está para que vea la familia este García Ruiz que le entregamos los dos mil pesos muchas gracias para que pasen un feliz año nuevo muchas gracias ahorita que ya quedaron gastados con esta cuestión de los estudios y pues esperemos que más adelante nos tengan informes sobre sobre su hija primero dios para la semana que entra no sé si me la puede atender la doctora que de rehabilitación la que me da a mí para ver qué nos dice para ver qué nos dice ella porque pues ella fue la que ordenó esos estudios a ver qué a ver cómo a ver qué noticias nos tiene ya sobre eso pues a ver qué ojalá dios quiera que no sí pues de todos ahí estamos en contacto y cualquier cosa pues ya me avisa y no muchas gracias Jorge ok señora bueno pues nos pasamos a retirar señor Manuel que tengas un feliz año nuevo a ti a toda tu familia señora igualmente muchas gracias por todas las bendiciones que nos han brindado a mi familia y a todos los suscriptores tuyos muchísimas gracias que nos han apoyado de todo corazón la familia Patricio Servín les desea feliz año nuevo a todos y muchísimas gracias por sus bendiciones por todo feliz año nuevo feliz año nuevo feliz año nuevo adiós gracias